La luna ya salió La luna ya salió La luna, la, 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 la Ya duerme la ciudad No se ve nadie por la calle Reina la soledad Y hasta las tejas se menean Arbe la luna, ve pasar, bebe mi azotea Y el aire trae aroma El limón y taza Florece la primavera Y yo me pongo a cantar Viene la luna y el río Y un romante en el Alcázar Como tu amor con el mío En la totea de mi casa Amores que son prohibidos Viene un patio del narado Y hay una fuente que ilumina Que da reflejo a la Alcázar Cuando aparece la luna El río por allí pasa Chiquitos Toma que toma Viene la luna y el río Y un romante en el Alcázar Como tu amor con el mío En la totea de mi casa Amores que son prohibidos Viene un patio del narado Y hay una fuente que ilumina Y hay una fuente que ilumina Y da el reflejo a los campos Cuando aparece la luna La luna, la, 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 la Viene la luna y el río Y un romance de la casa Como tu amor con el mío El azoteo de mi casa Y amores que son prohibidos Viene un cuantío no joderará Y hoy la gente que es mío Que da el reflejo a los campos